Con su reciente aparición en la película de los Eternos, me pareció interesante descubrir un poco más acerca de la historia de Eros. Por eso quédate en ese video si quieres saber quién es ese personaje, su origen, sus poderes y qué le depara a Star Fox en el universo cinematográfico de Marvel. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, el artista Harry Styles apareció en la escena post-créditos de la película de Eternals, e interpretó al personaje de Eros, o también conocido como Star Fox, apodo dado por los mismísimos Vengadores. Este personaje haría su primera aparición en las piñetas en el cómic Iron Man número 55, publicado en enero de 1973. Ya pasando su historia, Eros es un Eterno que vivió en la luna de Titán durante gran parte de su infancia. Él es el hijo menor de Allars y de Suizan, y también es muy reconocido por ser el hermano de Thanos. ¿Pero cómo sería posible que ese personaje sea el hermano de un gigantesco tipo con piel morada? Bueno, la respuesta es más fácil de lo que parece. La apariencia física de Thanos se debe gracias a su mutación. Él es mitad eterno, pero en sus genes encontramos rasgos de los desviantes. Vamos, resumiendo aún más. El titán loco vendría a ser un híbrido entre ambas especies, o por lo menos así sería en su versión de los cómics. Eros creció siendo un mujeriego despreocupado por la vida. Él sería un amante de la diversión y también de la manipulación. Juntando todo esto y su poder de controlar la mente, lo convertirían en un sujeto muy peligroso y manipulador de las emociones y de los pensamientos, capaz de aprovechar su habilidad para que diferentes seres se enamoraran de él. Todo esto para tener un momento de pasión con ellas. Solo cuando Thanos lanzó su primer gran ataque a la luna titán y descubrió que ese mismo había asesinado a su madre, Eros comenzó a tomarse la vida un poquito más en serio. En las siguientes peleas contra el titán loco, Eros luchó junto a un grupo de supervivientes de titán, y posteriormente se unió al Kreek Capitán Marvel y a los Vengadores en lo que fue la primera gran derrota para Thanos. Durante todo ese tiempo y durante largos meses, Starfox fue reclutado por los mismísimos Vengadores, y también conocería en ese lapso de tiempo a su gran amigo Pip el Troll, personaje que por cierto vimos junto a Eros en la escena post-créditos de Eternals. Mesa después, Eros ya cansado de la rutina de la vida, decidiría volver a la diversión y la aventura, prefiriendo deambular por el espacio en busca de romance con diferentes seres. A menudo, este personaje regresaba a la Tierra para ayudar a los Vengadores en sus batallas, y se enfrentaría una o dos veces más contra su hermano morado. Finalmente, tras la muerte de Thanos a manos de Gamora en el reciente evento de Infinite Wars, Eros reveló que la memoria y el alma del titán loco había sido introducida en uno de los personajes cósmicos de todo el universo Marvel. Esa información provocó que la mayor parte de los seres cósmicos se dividieran en dos claros grupos, los guardianes de la galaxia originales y los guardianes de la galaxia oscuros, y estos últimos creían que Thanos había heredado su maldad a su hija Gamora. Sin embargo, lo que no sabía Starfox es que Thanos había guardado su memoria y su alma dentro del mismo, dentro de su hermano Eros, hecho que posteriormente descubriría Gamora, obligándola a asesinar a su tío para acabar de una manera definitiva con Thanos. Y que por cierto, el personaje de Starfox, o también conocido como Eros, actualmente sigue muerto en los cómics de Marvel. Ya pasando con sus poderes, es cierto que mencioné que Eros tiene la habilidad de controlar y manipular la mente de otros seres, pero su poder no sería tan así como se lo acabo de decir, sino que sería algo mucho más técnico. Starfox puede simularse únicamente los centros de placer de los cerebros de las personas más cercanas a su alrededor, haciéndolos persuadir hacia su voluntad. Esos poderes son muy similares a los de Druid en la película de los Eternos, por lo que no me sorprendería si Marvel Studios decidiera adaptarlos de otra manera. Por último, y como los demás Eternos en los cómics de Marvel, Eros tiene la resistencia, agilidad y regeneración sobrehumana, pero esta última no lo hace inmortal, ya que puede ser herido gravemente con espadas, balas y otros objetos contundentes o afilados. En la serie de Capitán Marvel, vimos al personaje de Starfox con la habilidad de volar, esto ya que podía manipular gran parte de la gravedad. Personalmente, yo no descartaría que tomen como inspiración estos poderes para introducir a este personaje en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, eso sería todo por mi parte en esta ocasión. ¿Están emocionados con la aparición de Harry Sires en el UCM? Y si es así y si te gustó este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, que de esa forma me ayudan muchísimo a seguir trayendo nuevo contenido. Y sin nada más que decir, muchas gracias por ver, y nos vemos próximamente con más, todo esto, acá, en Tucci Comics. ¡Gracias! ¡Gracias!